Ya se armó la grande. De acuerdo con información confidencial filtrada durante la Game Developers Conference, Sony estaría trabajando en una versión actualizada del PlayStation 4 capaz de soportar resoluciones 4K. Dicha nueva iteración de la consola más popular del momento estaría diseñada para hacer a PlayStation más competitivo con la realidad virtual y con la PC. No solo eso, Microsoft, que está pensando en un ecosistema unificado para sus plataformas, también le está echando ojitos a una Xbox actualizable, de acuerdo con declaraciones de Phil Spencer, que está preocupado por la capacidad de las consolas para estar al día con los avances tecnológicos. Pero, ¿es este movimiento una buena idea o una troleada a todos los consumidores que adoptaron a la Next Gen sin saber que sus compras quedarán obsoletas en poco tiempo? La idea de actualizar consolas no es nada reciente. De hecho, en los tiempos prehistóricos de la niñez, era una práctica muy común. Por ejemplo, aunque el NES nunca utilizó su puerto de expansión, lo cierto es que la arquitectura de sus cartuchos y placas permitía juegos que eran cada vez más complejos. Mira este ejemplo primerizo y compáralo con juegos tan sofisticados como Little Samson, Mr. Gimmick o Rika, de la última generación del NES. Después llegaron cosas como el chip FX del Super NES o la horrible torre de poder de Sega. En tiempos recientes, Nintendo ha troleado a todos los usuarios de 3DS al sacar otro hardware con nuevo procesador y decir que la versión original era tan mala que ni siquiera puede correr un juego de Super NES. Así las cosas, las consolas actualizables son buenas o malas. En general, yo diría que malas. Dividen al fanbase y te hacen ver que tu compra impulsiva de primer día fue una mala idea. Encima, hay que admitirlo, la Next Gen apenas tiene juegos y ya andan pensando en jubilarla con una actualización. Por otro lado, la realidad virtual y el 4K no parecen justificar un movimiento así. El VR saldrá con 30 juegos que parecen puro shovelware, mientras que las teles 4K todavía no están extendidas entre la población y hacen poca diferencia para tu gaming. ¿Pero cuál es la razón detrás de ello? La razón, querido amigo, es que las consolas cada día se parecen más y más a una PC. En los viejos tiempos, la gente programaba específicamente para cada hardware. Hoy, todo está prácticamente estandarizado. Es entonces natural que las consolas poco a poco parezcan PCs con actualizaciones constantes. Encima, ¿a poco creías que vas a poder jugar Cyberpunk 2077 en tu Play cuando este apenas puede con Witcher 3? Hay que ser realistas. En fin, como lo ha señalado el propio Phil Spencer, actualizar tu consola sería una pesadilla logística. ¿Acaso le van a mandar desarmador y pulsera antiestática al fanboy de Xbox para instalar su nueva GPU? Las consolas acabarán como los celulares con nuevos modelos cada dos años y la posibilidad de revender tu consola vieja por un descuento. En fin, nosotros esperamos que las compañías nos escuchen y al menos expriman todo el jugo de esta generación antes de movernos algo diferente. ¡Nos vemos! Yo sé que se te cuecen las habas por seguir jugando, pero bueno, pues tómate un segundo, dale like al video y suscríbete a nuestro canal para que la próxima vez que entres aparezcan nuestros videos de inmediato. Y hablando de videos, tenemos más videos. Así que, si te gustó este, pues dale click a este también, que también está bien bueno.